Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos una noticia bastante importante. Salió hoy esta noticia, que todo el mundo está hablando de esto. La empresa de videojuegos Xbox anunció una colaboración con Game of Thrones. Así que, bueno, vamos a leer la noticia y vamos después a especular a ver qué puede ser. Dice, parece que Game of Thrones está pasando por su mejor momento. Y es que con todas las emociones que trae consigo el final de la serie, las noticias no dejan de sorprender. Los gamers, y no tan gamers, tendrán más razones para emocionarse después de que Xbox anunciara una colaboración con los personajes creados por George R.R. Martin. Fue el día de ayer cuando la empresa de videojuegos publicó este revelador teaser que da cuenta de su afiliación con la serie y que muestra una clara referencia a la casa de Targaryen. Ahora comienza tu espera. Mantente conectado. Bueno, este es el teaser. Está acá. Vamos a darle play. Pensaba ponerlo en batalla completa, pero no sé. Vamos a verlo así. Ok, eso es lo que hay. Es como el escudo prendido a fuego en la casa de Targaryen. Pero ahora vamos a ver qué hay en esta publicación de Xbox. Vamos a ver qué opina la gente sobre esto. Hay muchas teorías. Una de las teorías es que esto sea una colaboración para un videojuego. Otra de las teorías es que puedan sacar una edición limitada de Xbox de Game of Thrones. Así como... A ver, creo que dice acá alguna de esas teorías. Dice, en estos momentos se resulta difícil establecer de qué se trata exactamente esta fusión. No obstante, las teorías se han hecho presentes. Probablemente Game of Thrones se establezca como uno de los tantos títulos de videojuegos dentro de Xbox. O quizás se trate del lanzamiento de una consola edición especial, como acostumbra la marca. Puede ser eso también. Otra teoría apunta a que los ejecutivos de la empresa están preparando grandes noticias para la próxima edición de la Electronic Entertainment Expo 2019. Se esperaría que dentro del panel anunciaran la llegada de una nueva generación de consolas, acompañada precisamente de nuevos títulos, entre ellos el de la serie de Westeros. No creo que salga una nueva consola todavía. Yo creo que no, porque aparte de PlayStation, dice que no va a sacar una nueva consola hasta... No me acuerdo cuándo fue, pero pasado 2020. Bueno, podrían anunciarla, eso sí. Podrían anunciarla, puede ser. Pero no está por salir una nueva consola. Lo que sí podría ser que lo anuncien para más adelante. Eso sí, bueno, sí, podría ser. Pero no creo que esté por salir una nueva consola todavía. Y dice, y aunque estrategias como Xbox Game Pass Ultimate obtuvieron resultados positivos de los consumidores, todo lo contrario sucedió con Xbox One S al digital. Esto por supuesto haría que la marca busque nuevos aires, ahora que tanto Sony como Nintendo están a la vanguardia. La alianza resulta más que prometedora, solo habrá que esperar. Ok, vamos a ver si se ve algo dentro del Twitter. Este, a ver si vemos alguna noticia o alguna publicación interesante. Ok, acá estamos en el tweet exactamente de Xbox. Esto fue publicado ayer, a la noche. Bueno, a la tarde en realidad, en mi país. Y la gente anda diciendo, bueno, por ejemplo el primer comentario dice, déjeme adivinar, será una edición ilimitada de Xbox. Es una de las teorías que hay, que podría ser. Y son en Estados Unidos dice, sí, el escudo, a ver qué más. Sí, todo el mundo, la mayoría dice que claramente puede ser una consola customizada con el modelo de Game of Thrones. No se habla mucho, por lo que veo, de un nuevo juego. Hay muchas... Las publicaciones son buenísimas, algunas son buenísimas. Bueno, sí, algunos están hablando sobre eso. Nadie tiene información, solamente están ahí como esperando la noticia. Yo pensaba que capaz que en el Twitter alguno ponía así, oh, miren, sí, acá tengo la noticia, va a ser esto. Pero no, todavía no se sabe nada. Estaremos atentos a ver qué dice Xbox sobre esto. Vamos a tratar de seguir las publicaciones que vayan haciendo en estos días. Y ver si se trata de una consola customizada, así como decían ahí, una edición especial. O tal vez un juego nuevo, o algo preparado para el E3 del 2019. Así que bueno, nada, ya veremos qué viene. Así que nada, le dejamos por acá el video. Cuando tengas más noticias, seguramente haga algún video explicando a ver qué será esto. Así que bueno, nada, esperamos eso. Nos vemos en el próximo video, entonces, chau chau.